hola qué tal genios bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es fito díaz y en el vídeo de hoy vamos a analizar el top 3 de aplicaciones nuevas en el canal que tú no las conoces y que te pueden servir de gran ayuda para generar tus primeros ingresos por internet si has llegado hasta este canal es porque tienes la intención y el deseo de generar ingresos y te felicito déjame darte una gran felicitaciones por el hecho de que estás con la intención correcta y con la motivación adecuada y sé que vas a lograr conseguir todos los sueños que te propongas porque tienes la actitud quiero decir que si no te has suscrito al canal te estamos esperando ya casi 40 mil genios del emprendimiento que estamos generando ingreso por internet así que no lo dudes y dale a ese botoncito rojo ponlo gris con ese botoncito rojo que está por aquí de suscribirse ponlo gris vale bueno muy bien vamos ahora sí a hablar mis queridos amigos y amigas de el top 3 de aplicaciones y hoy las traigo son unas aplicaciones muy chéveres antes de empezar con este top les quiero decir que estaba haciendo él para hacer el sorteo ahorita pero al momento de ingresar el código del vídeo que es este que tengo por aquí que fue el último si yo lo copio esto lo quiero decir antes de comenzar para los nuevos que están viendo este vídeo por primera vez y ves el canal por primera vez en todos los vídeos regalamos dos dólares a cualquier suscriptor y lo único que hacen para participar es comentar en este vídeo que quieres esos dos dólares en este momento la página presenta problemas y mira que aquí está caída dice que no se permite pero la verdad el vídeo está publicado así que es que está caída así me ha pasado varias veces así que en el próximo vídeo va a haber un regalo doble vale un sorteo doble de dos ganadores muy bien y habiendo dicho esto vamos a pasar por favor fito pasemos ahora sí a este top seamos personas breves seamos personas eficaces porque el dinero perdón el tiempo es dinero vale y el tiempo no se recupera el dinero puede que sí pero el tiempo no se recupera vamos a hablar ahora sí de este top 3 de aplicaciones que seguro les van a gustar muchísimo muy bien vamos a mostrarte la primera que es esta que está por acá que se llama ata pool está a que está por aquí vamos a abrirla y que vamos a hacer fito en esta aplicación que es lo que vamos a lograr bueno muy sencillo uno de los medios para generar ingresos por internet que les va muy bien a muchos suscriptores porque sé que me han mandado comprobantes y todo lo demás son las encuestas y tal vez en el país en el que nosotros estamos bueno yo vivo en colombia llegan pocas encuestas pero la razón de la por cual no llegan muchas encuestas es por nuestro perfil qué quiere decir esto bueno yo hace más de tres años empecé con todo esto del emprendimiento y por lo primero que empecé fue por las encuestas no me llegaban muchas encuestas hasta que me di cuenta que todo está segmentado es decir si una empresa está vendiendo promocionando una nueva cerveza vale una nueva cerveza que tiene un buen porcentaje de alcohol y todo lo demás pero tú pusiste en tu perfil que tú eres menor de edad a ti no te va a aparecer esa esa encuesta porque porque tú no eres un consumidor tú tienes menor tienes menos de 18 años vale y por eso esa es la segmentación que yo no logré entender cuando yo la logré entender y dije pero es que si a mí me llegan encuestas es porque yo tengo un perfil adecuado y ahí es donde surge la pregunta cómo crea un perfil adecuado y bueno yo creo un perfil adecuado en survey world y también en mob rock por ahí también la trabajo con encuestas y los suscriptores la conocen pero la de hoy que es esta atapula que te estoy mostrando ahora es muy fácil configurarlo sólo la abres te vas aquí donde dice ajustes y te va a pedir que le des aquí obviamente esto es muy importante que le des acá donde dice frecuencia de encuestas le das aquí frecuencia de encuestas el mayor número posible vale este mayor número posible duración máxima cualquier duración así que cualquier encuesta te puede llegar lo siguiente es darle aquí donde dice tu perfil y vas a proceder a llenar el perfil pero obviamente qué vamos a hacer pues vamos a llenar todo el perfil es decir le das en aficiones e intereses vamos a esperar le das en cuáles son tus aficiones esto es paso por paso y las seleccionas todas las seleccionas todas por eso si alguien viene y quiere hacer una encuesta de autos de viajes de esquí de golf de casas de verano de salud de arte de cocina pues obviamente te van a enviar la encuesta a ti porque las tienes seleccionadas muy bien te vienes aquí atrás y tú le das al segundo que vas a hacer en el segundo pues las vas a esforzarte por llenar las todas en qué sentido con qué frecuencia vas al cine pon siempre que vas mucho al cine porque a la gente le gusta el consumismo a la gente le gusta los consumidores vale las encuestas más sigues avanzando con qué frecuencia vas al cine muy bien qué estilo de música todo esto lo tienes que llenar vale y trata de llenarlo al completo yo te quiero decir que puedes encontrar blogs para poder llenar muy bien tu perfil en internet que me sirvieron muchísimo y que yo lo usé y que eso me permitió a mí generar ingresos te quiero decir que para retirar le damos aquí en saldo aquí me aparece el saldo me he creado la cuenta sólo logré hacer las dos primeras encuestas que pusieron que solamente tenían una pregunta y ya me gané 0.13 centavos un centavo de dólar prácticamente aquí en colombia unos 400 pesos sólo por perder un minuto vale el tiempo así que ponte a pensar el potencial que puedes tener con esta aplicación puedes solicitar el pago a paypal a bitcoin por ejemplo tú le das aquí en paypal y solamente necesitas 300 créditos para hacer el retiro la verdad es muy bajo es decir tú solamente necesitas tres dólares para poder retirar dime si eso no es una excelente noticia y de seguro que sí lo es vamos a pasar ahora con el top número 2 de aplicaciones para ganar dinero y es esta que tengo aquí que es y fast y free y te quería decir que en el vídeo anterior que va a salir por aquí arribita en una tarjetita yo les hablé sobre bifast y free que es una aplicación con la cual tú puedes ganar centavos es decir también pero los vas a ganar en btc en bitcoin vale si eres nuevo con esto de las criptomonedas te quiero decir que no te preocupes no te no te asustes porque las criptomonedas tú las puedes cambiar y las puedes tener en tu billetera de paypal en tu banco en donde tú lo desees vale en este vídeo que te dije que está por aquí arribita en una etiqueta te explique cómo usar esta aplicación y así mismo como se usa esta puedes usar esta de y fast y free es muy sencillo lo único que hay que hacer es darle aquí en go va a salir una pepita que va girando y al momento de caer nos van a dar los puntos en donde caiga la pepita por ejemplo cayó en 20 vamos a bajar el volumen nos vemos el anuncio y luego que terminemos de vernos este anuncio nos van a quitar esos 20 puntos para poder retirar solamente necesitamos 5000 puntos así que es muy poco la verdad y bueno la verdad me parece muy interesante porque es una aplicación que ya tiene más de tres años en el mercado y sigue funcionando sigue pagando la perfección el comprobante de esta aplicación lo vas a encontrar en el vídeo que te dije que está por aquí arribita si aún no has ido a verlo tranquilo no te vayas aún a verlo espérate a que se termine este vídeo para que puedas irlo a checar y así es como se trabaja esta aplicación espero que les saques el máximo provecho ahora viene la tercera aplicación y la última de este top 3 de aplicaciones y es esta que tengo por aquí que se llama workana esta aplicación desde el año 2018 la he trabajado yo y me gusta muchísimo que vamos a hacer nosotros aquí y te quiero decir algo muy especial hace poco me escribió un suscriptor lo aprecio mucho se llama nick me escribió por instagram la verdad a veces no tengo tiempo para contestarle y todo lo demás y nick me dijo a mí obviamente que él sabía programar editar vídeos perdón no programar editar vídeos yo di vale necesito que me hagas esto y todo lo demás la edición que estás viendo justamente ahora que es para suscribirse la hizo mi querido amigo nick muy bien yo le pagué a nick por ese servicio y bueno yo estuve pensando vale nick si ponen sus servicios si los ponen workana va a generar mucho más ingresos y espero que ni que estés viendo este vídeo para que vayas y publiques tus servicios en workana así como yo necesité a un editor él también necesitaba dinero que lo contratasen para el poder vender sus habilidades y sus conocimientos y workana es el mejor mundo donde tú puedes hacerlo sólo con estos datos que te voy a dar ahora te vas a sorprender sólo fíjate que en este momento en esta semana se necesitan mil 940 trabajadores para programación y tecnología si tú eres bueno en programación y tecnología bienvenido sea hermano segundo en diseño y multimedia que ahí viene la edición necesitan 1833 editores que tal en redacción y traducción si te gusta escribir o traducir de inglés a español de aquí allá de allá acá hay mil 30 vacantes en marketing digital y ventas hay 696 en soporte administrativo hay 90 en legal hay 24 en finanzas hay 77 y en ingeniería y arquitectura hay 81 proyectos que te parece tú puedes estar postulando en estos momentos y puedes empezar a generar ingresos con esta aplicación dando a conocer tus habilidades y tus conocimientos que te ha parecido el top de este mes que te ha parecido estas tres aplicaciones que acabamos de ver justamente ahora yo espero que les saques el mayor provecho posible a estas tres aplicaciones unas como por ejemplo esta tienes que dar a conocer tus conocimientos la otra como les había mencionado tienen que esforzarse un poquito más la de y fast y free es un poco más lento pero obviamente todas tienen el pago asegurado todas son empresas que te van a dar el dinero que tú te has ganado espero que les saques el mayor provecho posible a ellas y que aún si no te has suscrito que esperas hermano que esperas amigo o amiga por favor dale ese botoncito rojo vuelve lo gris y suscríbete forma parte de los genios del emprendimiento te mando un gran abrazo y nos vemos a no sin antes decirte que se ha llegado hasta esta parte del vídeo por favor comenta y di que llegaste hasta el final del vídeo porque voy a traerles un regalo especial a los fieles a los que se quedan hasta el final nos vemos les mando muchos abrazos y muchas bendiciones en toda esta época tan dura y tan difícil nos vemos mis genios hasta la próxima ¡Gracias!